Vamos con el doctor Raimundo Tenorio, ya saben ustedes, especialista en temas financieros Director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Operadores de Monterrey, Campus Santa Fe Doctor Raimundo Tenorio, muchísimas gracias por tomarnos la llamada Ah, igualmente, cómo no, muy buenas tardes como siempre, un privilegio Se celebra hoy, 18 de marzo, la expropiación petrolera Cómo nos ha pegado con esta nueva ley, ¿no? Bueno, mira, quiero decir que esto que voy yo a pronunciar No es un pronunciamiento, ni es un editorial Pero yo diría que quizás hasta el día de hoy estemos celebrando la expropiación petrolera Y a partir del año entrante celebremos la privatización de la industria Y no es un sarcasmo, es simplemente el resultado de las decisiones políticas Que se han tomado en nuestro país con la llamada reforma energética Quien les habla, pues podrá quizás hablar de tres décadas o más de experiencia Incluso desde niño, que vi crecer a esta industria La leí en mis libros de texto Como aquella resolución que un presidente de la república como Lázaro Cárdenas Tomaba en razón del favor a los trabajadores Porque las empresas dueñas de empresas extractivas, perdón, de petróleo, comercializadoras, etcétera Pues no querían obedecer un laudo laboral Y entonces, bueno, pues el presidente tocó la decisión soberana de privatizar una industria La solidaridad de toda la nación, pues, se hizo presente Y después lo que vimos, después particularmente de 1976 Fue una detonación de la industria petrolera en México Por el hallazgo de este pescador Cantarell allá en el Golfo de México Que nadie le quería hacer caso de que lo que estaba pescando era lodo negro Y no pescaditos, ¿verdad? Ni guachinangos Y bueno, pues le hicieron caso y ahí se halló lo que fue en su momento La segunda zona más importante de petróleo en cuanto a reservas en el mundo Y bueno, pues nos la acabamos en términos de producción Ya Cantarell está dando las últimas en cuanto a extracción de petróleo México se endeudó muchísimo, con muchísimo dinero En los años particularmente 80 Yo recuerdo con José López Portillo Más de 22 mil millones de dólares de deuda Para impulsar a la industria petrolera Y pues sí vimos que el resultado de esa deuda Pues fueron nuevas inversiones Sin duda sería muy ingrato de mi parte decir Que no nos hemos beneficiado los mexicanos del petróleo Hemos tenido con ello financiamiento público Para obra pública, salud, algunos programas sociales Pero también generamos con esa industria petrolera Pues una generación de jeques, sindicales y de funcionarios Algunos de ellos corruptos, no todos Yo conozco gente en Pemex muy chambeadora, muy trabajadora Muy honesta, pero también casos políticos como el Pemexgate Hemos visto de todo, de todo absolutamente en la industria petrolera Y finalmente pues las decisiones políticas en cuanto a una reforma energética Se tomaron para quitarle el monopolio a petróleos mexicanos Permitir la inversión privada, ya sea nacional o extranjera Y hoy lo que tenemos pues es de que puso a la vista Esta crisis de la baja en los precios del petróleo Lo que desde hace 18 años ha venido dándose Que es la quiebra financiera y técnica de petróleos mexicanos Hoy el patrimonio de petróleos mexicanos Es decir, todos los cierros que vemos, pozos, propiedades, etc. No le alcanzarían para pagar el total de su deuda Y ahora pues la moda en el lenguaje financiero De quienes dirigen Pemex Es que solamente se podrá salir de la crisis Si se monetizan activos ¿Qué es eso de monetizar activos? Pues yo no conozco otras tres formas Al menos eso me enseñó mi carrera Como economista, como financiero Monetizar activos quiere decir O los arriendo, es decir, los rento O los empeño, para obtener liquidez O los vendo Muchísimas gracias doctor Raimundo Tenorio Al contrario, como siempre una distinción